¿Todos? ¿Y todas? Buenas tardes a todos por venir. Vamos a inaugurar las séptimas jornadas de buenas prácticas. Soy Daniela Plaza, representante de la Comisión de Infancia y Adolescencia de Collado Villalba. Y estoy encantada de poder presentar estas jornadas, donde muchos compañeros y compañeras os presentarán distintas actividades para alcanzar una convivencia plena entre toda la ciudadanía. Para empezar, voy a presentar a las personas que van a inaugurar las jornadas. Las personas que están viniendo son Soledad Gallego Blanco, representante del Grupo de Buenas Prácticas. Y Mariola Vargas, la alcaldesa del municipio. Gracias. 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 Bienvenidas a las dos. ¿Estáis preparadas? ¿Quién está aquí? ¿Soledad o yo? Doy paso a Soledad. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada. Yo os vengo a contar un momentito, el grupo de buenas prácticas en convivencia, somos un grupo de trabajo abierto que está formado por dos asociaciones, una es la asociación capitalista de otras aldeas infantiles de Collado Villalba, los centros de primaria de Collado Villalba de Antonio Machado, Miguel de Cervantes, Rosa Chacel, Ellen Ebrard y Mariano Benyure, el C de la Navata de Galapagán, los centros de secundaria de Collado Villalba y Esmaría Guerrero a través de sus orientadoras, la TPSC o Familias de Lampo. También forman parte agentes de policía local de Collado Villalba, responsables de intervención con menores, y las concejalías de juventud, educación, mujer y servicios sociales de la entidad de Collado Villalba y una serie de personas comunitarias y voluntarias. El grupo de buenas prácticas de convivencia trabaja desde el año 2011 en Collado Villalba para inusar una cultura de la convivencia escolar desde la participación de toda la comunidad educativa. Es un espacio de debate, reflexión, intercambio de ideas y prácticas. Un espacio en el que plantean iniciativas que contribuyan a establecer y reforzar la convivencia de la comunidad educativa como un elemento esencial de la educación. Pero lo que surge en este espacio de poco serviría si no somos capaces de extenderlo y expandirlo. El grupo quiere que todos estos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de todos estos años y en estas reuniones mensuales que tenemos, lo que queremos es que estos conocimientos sirven al mayor número posible de comunidades educativas para poder aplicarlos, para poder copiarlos y mejorarlos en otros lugares. Y es por eso que todos los años realizamos esta jornada. Y es por eso también que este año hemos comenzado a participar en un programa de la radio, de San Marisierra, en un espacio en un desalternos, donde vamos a conocer todo esto que vamos a hacer. Aquí vamos a ver estas experiencias, igual que lo vamos a hacer esta tarde. Esperamos que os parezcan interesantes todas estas experiencias que hoy os vamos a mostrar y que podamos replicarlas para hacer de los centros educativos la semilla del mundo que queremos. Un mundo en el que podamos resolver los conflictos de manera pacífica en cualquier ámbito, en el que podamos convivir. Doy paso a la alcaldesa de Collado Villalba. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bienvenidos un año más, el séptimo ya, a estas jornadas de buenas prácticas en convivencia. Es una gozada porque siete años después, año tras año, además esto ha ido increscendo, cada vez esta más cena está sana, cada vez sois más los que formáis partes de este proyecto que comenzó en 2020, este es el séptimo año que llevamos celebrándolo y en el que vosotros, los chicos, los chicos de cada cole, de cada instituto, sois los que tenéis la voz cantante y nunca mejor dicho. Nos enseñáis muchas cosas, los niños a los mayores, me habéis oído decirla muchas veces, pero en este caso, de vosotros parten iniciativas, es verdad, con la ayuda de los profes y de los educadores, tampoco, pero la iniciativa es vuestra y de vosotros parten ideas fantásticas que lo que ayudan es a concienciaros vosotros mismos y a través de vosotros, a vuestros papis, a vuestros profesores y a todos los demás que formamos parte de Collado Villarra, que es el núcleo, aunque vos has venido conmigo. Los llamamos más allá de Collado Villarra, de lo que es la convivencia. Tenéis una gran sensibilidad en lo importante que es saber convivir, saber convivir en paz y esto es el género para acabar con algo de lo que oís hablar muy a menudo y que está muy en moda, es el famoso bullying. Para vosotros esto no existe, porque lleváis trabajando por erradicarlo, y por erradicarlo de una manera muy activa y de primera mano, y como protagonistas, pues muchos desde que sois unos bebés, porque yo veo actividades cada vez más jóvenes, lo cual también es una gran alegría, que cada vez seáis más jóvenes. lo que hacéis es tan, tan, tan importante y tan interesante que no solo hemos trascendido las fronteras de Collado Villarra, sino que se han interesado universidades, medios de comunicación de ámbito nacional, y cada vez está más gente interesada ahí y qué hacen esos niños en Collado Villarra, en Bogotá, 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 y qué es lo que sacan en conclusión. Yo no puedo más que agradeceros a todos los implicados, a todos los coles, a SOLE, a todos los que han ido antes de SOLE que forman parte de todo esto, a nuestros agentes de menores que no los ven, que no los ven, que no los ven, que no los ven, que no hayan de dar antes, que no los ven, que forman parte de vosotros y que se han hecho uno más de todos vosotros, a las concejurías de servicios sociales, a la de mujer, a la de educación, a la de su infancia, entre todos, entre todos juntos, es como hemos conseguido que esto que nos ha sido un galito vaya a hacerse una montaña. Y esto es una de las enseñanzas más que sacamos de todo esto, y es que todos juntos sumamos y somos muchísimo más fuertes y muchísimo mejores, y que a todos nos une un interés común en este caso de enseñar a todos los demás, a los más mayores, que convivir en paz es una cosa muy importante para el resto de nuestras vidas, que no importa la edad, uno no sabe más que sea más mayor, uno sabe más porque siente más un problema y lo hace suyo. Para vosotros es muy importante la competencia, las buenas prácticas, la armonía, y que todo vuestro entorno funcione para, y para nosotros también, y eso nos lo habéis enseñado vosotros. Así que un fuerte aplauso para todos los chicos que han formado la edad. Gracias por estas palabras. Quiero que deis importancia a todos los niños de Collada Villana que han participado en esto, que van a representar aquí todo lo que hemos estado aprendiendo durante este año, y que siento ser pesada, pero para los que hayáis llegado aquí ahora, poner el móvil en modo avión para no interferir en la actividad siguiente. Bueno, ahora quiero dar paso a Paula Bañuelos Herral, directora. Bueno, ¿está preparando las cosas? Voy a explicar qué hace la Comisión de Infancia y Adolescencia de Collada Villalba. Lo que estamos trabajando este año es la igualdad entre toda la población de Collada Villalba y las carencias, digamos, que tienen algunos de las personas que viven aquí. Como por ejemplo, para los discapacitados, también hemos trabajado sobre la violencia de género, la desigualdad entre niños y niñas de colegios de aquí de Collada Villalba. Todo eso lo hemos estado trabajando durante este año y lo presentaremos y hablaremos sobre qué hemos estado haciendo para mejorar Villalba. Con 12 años, habéis visto, como sin haberlo hecho nunca en la vida, ha sido capaz de rellenar un hueco de tiempo en lo que se prepara nuestra mente y encima se expresa el renomenal, pero es una gran carrera. Un aplauso muy fuerte para todos. Gracias. 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 Gracias.